La verdad, tercer día de feria, hoy viernes, está siendo un éxito total en asistencia, en público, en ganas. Se nota que estos dos últimos años hemos estado un poco cerrados y la gente tiene muchas ganas. Es un reencuentro que entiendo que teníamos que estar sí o sí y la verdad que, repito, tercer día muy contentos de la asistencia a la feria. En cuanto a las novedades, venimos con cosas nuevas, tenemos las mangueras de turbo, tenemos las manguetas, tenemos un crecimiento fuerte en el catálogo de caucho metal, en fin, dirección y suspensión que ya lo tenemos. Y, en general, para lo que es el mercado ibérico, si es España y Portugal, pues muy bien. Incluso de Portugal nos han venido todos los distribuidores, clientes, amigos, conocidos de muchos años y contentos, de verdad. He hecho un poco en falta que yo entiendo que Motortez, igual lo tenemos que trabajar un poco entre todos, hacerla un poco más internacional, que no sea tan doméstica. Hay países limítrofes que yo entiendo que a las empresas exportadoras deberíamos de hacer algún pequeño esfuerzo para que de los países limítrofes asistan a la feria y ser un poco referente como una feria del sur de Europa, ¿verdad? Y ese es el único pega por poner alguna. Y lo demás, pues repito, contento de haber venido. No hemos fallado nunca, son 30 años ya viniendo a la feria y, bueno, la verdad que este año hemos visto que el sector está muy bien, está muy bien, con muchas ganas y, bueno, esperamos que este año los crecimientos que había el año pasado se consoliden y incluso crezcan. ¡Gracias!